Somos algunos más este cuatrimestre, así que bueno, para los que no me conocen, me llamo Juan, Juan Crespo, lo habrán visto quizás en el flyer del Centro Cultural. Les cuento un poco lo que hago, digamos, hay partes que no saben, pero bueno, por ahí los otros no. Yo doy clases en este Centro Cultural hace tres años, doy clases de guión, fundamentalmente acá, y antes daba en un terciario, pero bueno, pos-pandemia o en la pandemia, el terciario digamos que se me quitó. Así que, bueno, solo quedé acá y después citando clases particulares. Aparte de este que sería mi trabajo, digamos, oficial, yo soy, digamos, trabajo como crítico teatral para una revista, digamos, por mi independiente, y también para la revista del Instituto Nacional del Teatro. Eso sería como todo el área de periodismo, crítica, etcétera. Y después, así como trabajo productivo, técnico y artístico, escribía y dirigía teatro. Bueno, ya sea en el circuito, ya sea en el circuito más, como digamos, se le llama independiente, y después en el pseudo comercial, digo pseudo porque no es exactamente comercial, que es microteatro. Eso sería como mi biografía, digamos. Bien, eso por un lado. Por otro lado, este cuatrimestre, lo que nosotros vamos a intentar ver, intentar, digo, porque son temas bastante áridos, yo intenté, digamos, estas dos semanas de vacaciones, intenté hacer como una sistematización. Yo les cuento. Hace 13 años que doy clase, pero de análisis de estilo, o sea, estética del cine, hace casi un cuatrimestre, hace casi un cuatrimestre, dos cuatrimestres. Entonces, todavía estoy intentando sistematizar la materia, un poco revisando a punto, yo estudié cine, hace muchos años, hace como 20 años, entonces, para ver qué temas son más interesantes, qué temas tienen más, o generan más interés, qué temas generan más confusión. Entonces, lo que ya lo hice la última clase del cuatrimestre anterior, yo lo que voy a hacer, estas clases, ustedes ya me van a conocer, los nuevos, tengo una verborracia medio desmedida. Entonces, como eso me puede llevar a lugares que ya uno ya no sabe de qué estoy hablando, si estoy hablando de mí, si estoy hablando de cine, ya no se sabe, lo que hice fue, me anoto todas las clases, me hago como un pequeño discursito, para que nos podamos entender mejor. Por supuesto que, por supuesto que, paro y hago algún comentario, digo, pero como para más o menos seguir un hilo, porque si no, me he dado cuenta que soy un poco arbóreo, entonces, finalmente, no se termina entendiendo nada. Hago una aclaración más. El curso es de análisis de, o cine contemporáneo, análisis de cine contemporáneo, que es un tipo de análisis que tiene que ver con la periodización, que es el cine contemporáneo o el arte contemporáneo. Bueno, justamente hoy, lo que vamos a ver, tanto los viejos alumnos del 4 meses pasado y los que ingresan en este, cuáles son los tres marcos de análisis que vamos a trabajar, porque una de las cosas que me estoy dando cuenta en estas dos semanitas de vacaciones, es que, si se confunden, digamos, cuáles son los marcos que estamos trabajando, finalmente no se entiende nada. Si estamos en el ámbito de la periodización, en el ámbito de la estética o en el ámbito de la crítica. Digamos, que son tres elementos que sirven para, en definitiva, lo que engloba todo es la estética, digamos, que tiene que ver con la posición que ustedes van a asumir en este curso, que es el rol del espectador barra crítico, digamos. Por ejemplo, lo que sería, por ejemplo, las clases de guión, el taller de guión, que lo que se da es el aspecto poético. Una cosa es la estética y otra cosa es la poética. Esos son los dos elementos en pugna, digamos, en el ámbito de la creación. O sea, la estética y la poética. En tanto que, un objeto, en este caso una película, sin la sanción estética del espectador, no existe. O sea, quien termina de definir, digamos, un objeto artístico, es el espectador, a partir de sus categorías. Bueno, las categorías, que es un tema que vamos a poner en crisis también, o vamos a intentar pensar cuáles son las categorías que nosotros manejamos, porque todos nosotros lo sepamos o no, no solamente cuando vemos una película, o vemos una obra, o vemos una serie, tenemos detrás un marco teórico que nosotros tiene. Lo sepamos o no, digamos. Por ejemplo, mínimo. No sé si les pasará con conocidos o amigos, que evalúa el agrado o el desagrado de un film, por ejemplo, según su nivel de mímesis. O sea, su nivel de parecido con la realidad. Bueno, eso es un marco teórico, digamos. Hay otros. Entonces, yo hoy lo que me anoté son los tres marcos, los tres ítems que vamos a trabajar en el curso, como para separar bien cuándo estamos en el marco de la historización o la periodización, o sea, la dimensión histórica, que ya siglo XXI uno ya no puede negar, que digamos, hay ciertos productos que se sirven de elementos históricos, cuáles son las características de la estética puntualmente, y cuáles son los aspectos de lo que podemos llamar teoría crítica. Puntualmente, teoría crítica, esperen por si se me corta o algo, eso les voy a dejar aquí mi WhatsApp, no me anda, ahí va, ahí va, ahí va. Ustedes me mandan un mensaje, me ponen, hola, soy tal, del curso tal, yo les mando un link y ustedes ingresan al grupo. Y yo les voy a mandar unos textos, que ya a los de cuatro meses pasados ya lo tienen, para que lo puedan leer si quieren, porque algunos contenidos de esos textos vamos a ver. Por ahí no vamos a hacer una clase específicamente de tal o cual texto, porque es un poquito pesado y eso se torna un poquito más académico y es medio denso. Porque aparte habría que reponer toda la noción de un autor, de cuál es su marco teórico, etc. Y me parece un poquito como que excede las características o las capacidades de este texto. Bueno. El que quiera, de los nueve, porque yo sé si ustedes hacen muchos cursos o si hicieron cursos, para mí hay una instancia que es diabólica, que es la de tener que presentarse. Entonces yo no obligo a nadie a presentarse porque por ahí les incomoda o no sé. Entonces, si alguno quiere, de los nuevos, los que ya vienen del cuatro y medio, o sea, Hernán, Salvador, Roberto, esos no, ya no me interesa. Ya los conozco, ya los conozco, no me interesa conocerlos. Pero hay los nuevos, si alguno, no sé, por qué toma el curso, no sé, si ven cine, qué tipo de cine ven, o ven series. Sí, Roberto, pero te estoy diciendo, bueno, a ver, dale Roberto, dale Roberto. Dale, sí, sí, va, va. Va, 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 va. No me arrepiento, no me arrepiento. Ya está. Estoy en mi casa. Ah, me siento. Estoy en mi casa, estoy en mi casa. es que yo no sabía que era eso hoy me pusieron en autos porque no sabía que era eso no entendía absolutamente nada que pasaba con los carpitos vivo en un tupper ya me enteraba por memes pero no tenía acceso como al texto original bueno, pero aparte de Roberto Hernán y los carpinchos alguno de los alumnes nueve nuevos que se quiera presentar o que quiera comentar algo para más o menos saber más o menos qué tipo de consumo cinematográfico tienen o consumo de serie tienen que ser iguales de televisivo Héctor, estás levantando la mano ¿Vale? Buenas tardes Sí, yo conozco a yo conozco a Roberto ¿Quién no conoce a Roberto? Sí, sí, sí hemos compartido algunos cursos virtuales y presenciales y bueno, él me había hablado de este curso y bueno, por otro digamos, por superposición con otras cosas no lo pude hacer así que me interesa mucho la temática del curso bueno, cine qué sé yo digamos, si vos me hablás de una preferencia ninguna en especial y todas en general ¿no? considero que el cine a lo largo del tiempo a uno le ha gustado distintas estéticas distintas escuelas hoy hoy no tengo digamos si vos me hablás de cine bueno me gusta mucho el cine de oriente me gusta mucho el cine del este europeo y algunas cosas del cine latinoamericano pero el cine en general me gusta todo este western el cine film noir este bueno paso la palabra porque hay otros compañeros entre los nuevos buenísimo hola Héctor ¿cómo estás Héctor? hola ¿cómo te va? ¿qué tal? veo que estamos en una reunión social hola 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 Nora hola 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 nos conocemos todos perfecto bueno anotaron ya mi número los que no los que no lo tienen mándenme luego de la clase entre hoy y manipular descubrí que no tengo yo que agregarlos a whatsapp que es una tarea es agregar con el nombre y después agregarlo al grupo sino les mando el link y ya ustedes se agregan lo cual me facilita bastante el trabajo bueno me presento cortito nada más que soy Viviana una compañera nueva también me referenciaron mucho este curso mis compañeros que están acá que los conozco que participo con ellos en otras actividades y este lo referenció también en especial Roberto y bueno a mí a mí el cine me gusta muchísimo el cine italiano por ejemplo me gusta muchísimo Almodóvar me encanta buenísimo algunos este Alex de la iglesia bueno nada y el cine europeo o el francés últimamente este también me gusta mucho el cine europeo tipo danés y series veo también consumo series pero no me gusta mucho la cosa hollywoodense que soy por qué por qué no y a mí no me gusta el cine a mí no me gusta el cine que te bombardea con mucha cosa espectacular me gusta más el cine que se insinúa me gusta el cine que te deja pensando y abriendo algunas líneas más sugerentes me gusta por ejemplo algunas películas de Bertolucci nada me fijo mucho en el contenido de las tomas y de las imágenes y de los rostros me gusta mucho el cine argentino me gusta mucho muchísimo la verdad exactamente qué tipo de cine argentino y hay todo un cine argentino contemporáneo caso Silvia Prieto por ejemplo que tiene bastante para analizar si no vieron películas de Martín Regman yo les recomiendo la que tengo más vista creo que tiene cuatro Rapado Silvia Prieto Los Guantes Mágicos tiene una excelente pero no sé si se consigue que se llama que la hizo con Federico León que es un director de teatro que es excelente que se llama Entrenamiento Elemental para Actores que es un maestro de teatro de chicos excelente y tiene otra nueva que se llama Dos Disparos creo que son cuatro o cinco no sé si en Cinear están sinceramente no sé ah las voy a buscar las voy a buscar sí me gusta Lucrecia Lucrecia Martel por ejemplo bueno nada qué sé yo y también el cine clásico no sé me gusta Tita Merel y me gusta Nini Marshall perfecto por ejemplo me puedo presentar me puedo presentar soy nueva soy soy Elida este y bueno a mí me gusta muchísimo el cine pero obviamente pero estuve alejada un tiempo porque me dediqué más al teatro y este pero bueno ahora ahora ¿qué tipo de cine venía a mí me gusta mucho el cine europeo me gusta Woody Allen de lo americano el cine europeo hecho por un judío en Nueva York básicamente de hecho si ustedes ven los últimos 15 años lo rajaron a Woody Allen de Nueva York y le dijeron anda a filmar a otro lado porque acá no le queremos más porque para nosotros no para los argentinos en sí porque Argentina es más extensa pero para Buenos Aires digamos Woody Allen viene más extinto acá que en Nueva York básicamente de hecho si ven sus últimas películas están filmadas es más yo vi la última hace poco que no sé si la vieron la última ultimísima no me acuerdo cómo se llama tiene un nombre muy extraño están sin filia que es la página que tiene prácticamente todo y es una película bastante mala yo les recomiendo que la vean porque es bastante mala o sea digamos lo mejor de su producción por lo menos para mí es de fines de los 70 interiores Annie Hall Manhattan como el clásico y después yo creo que hasta maridos y esposas que no sé si la vieron y después ya entra y se volvió grande y se volvió raro y bueno es una persona que se casó con su hija o sea imagínense que no bueno pero de la última etapa de la última etapa por ejemplo Max Poin me encantó la mina no claro Max Poin si la ven eso podemos comentarlo en algún momento es una especie de reescritura de otra película que es excelente que se llama Crímenes y Pecados que no sé si la vieron con Alan Landau creo que se llama no con Martin Landau y Angelica Houston que es un es un oftalmólogo que tiene un amante que no sé si es de mitad de los fines de los 80 que es excelente esa película sí es medio impresionante digamos lo mala que es esta última película o sea es como nada si pueden esperen un segundito bueno y eso estoy estoy haciendo otro taller también en otro lado de cine de crítica de cine y bueno ahora estoy metida quiero meterme con todo nuevamente perfecto está muy bien bueno alguien más dale Alicia me presento soy Ana María y soy de zona oeste ay no sé no no dale Ana María dale bueno soy de zona de zona oeste de San Antonio de Padua y este bueno quiero aprender de cine quiero quiero aprender me gusta el cine me gusta el cine europeo mucho pero pero de todas maneras si bien me gusta el cine europeo puedo ver cualquier tipo de cine me gusta el cine bien bueno Alicia bueno no sé soy de la de la barra de Roberto y de Héctor y de Viviana estoy ahora muy metida con el cine pero vengo de la dramaturgia también muy bien de la dramaturgia cinco años con Enrique Papatino y escribí teatro y ahora estoy fascinada con el cine la lectura fui una lectura empermida toda mi vida y ahora por los problemas de los anteojos y la visión el cine ha ocupado un lugar preponderante pero me gusta mucho el cine que se experimenta más que se ve me gusta mucho el cine oriental me gusta mucho Tarkovsky me fascina me fascina estoy enamorada de Tarkovsky absolutamente me fascina me fascina soy capaz de ver cinco o seis veces el espejo por ejemplo y lo experimento y siento lo de esculpir en el tiempo y lo de la imagen y de todo lo demás y después el cine oriental que tiene mucho de eso películas tipo Nomadland también tienen mucho de eso es como una nueva estética que invitan más que nunca al espectador a experimentar en lugar de ver de visionar así que bueno en ese empeño estoy absolutamente entregada vi mucho teatro en mi vida me encanta Harold Pinter me encanta Mauricio Cartoon me gustan Beckett ni hablar este así que bueno en esa tónica estamos y esperando aprender mucho porque es eso la vida aprendizaje constante y hay más está muy bien bueno algunas cositas como para a ver como para ponernos de acuerdo en general lo que yo voy a intentar hacer no porque el cine como dice Alicia el cine europeo Tarkovsky o Gieslowski no me interese lo que pasa es que son autores muy específicos que requieren justamente un análisis específico de cada autor porque en realidad una de las cosas que vamos a ver es cuando se inventa o cuando se define la política de autor en el cine que no es algo con lo que el cine nace el cine nace más bien como institución prácticamente industrial traten de silenciar espérenme un cachito ahora no puedo ahora entonces no yo voy a intentar no hablar o sea no dar clases de un autor en particular porque el que no gusta desde ese autor por ahí se queda medio afuera sin mencionar si es pertinente a tal o cual autor igual por lo que por lo que estoy viendo generalmente todos coinciden en el cine europeo a mi no me parece mal eso a mi no me parece mal nada digamos pero no pero si se te escucha como lejos a ver estoy lejos igual a ver ahí ahí se me escucha bien si pero a ver como lo puedo decir a veces siento que hay como cierta como cierto desmedro al cine de Hollywood simplemente porque es de Hollywood o sea siento como cierto como que hay como un lugar donde hay un montón de films que son pasados de largo simplemente porque este traten de silenciarse chicos por favor porque ahí va entonces lo que vamos a intentar ver o una de las cosas que vamos a intentar ver es como como cierto marco para que gustan del cine europeo por ahí no les interesa tanto el cine de Hollywood es ver bien ¿por qué? porque quizás uno no tiene ciertas categorías para por ejemplo poder disfrutar una película más bien les pongo un ejemplo Jackie Brown de Tarantino por ejemplo que es una película recontra americana pero si uno tiene ciertas categorías tiene cierta información eso que estamos viendo que parece de esto vamos a hablar que parece un producto de lo más chato de la industria cultural que es uno de los temas uno de los ejes donde va a girar que va a girar el curso la industria cultural es un texto de estética de Adorno y Jorge Heimer que son teóricos de lo que se llama la escuela de Francia tiene algo más esa película si uno tiene cierta información lo que pasa es que a partir de cierto momento que hoy vamos a intentar verlo el cine moderno cuando ustedes dicen cine europeo me da la sensación que se están refiriendo a el cine moderno que es fundamentalmente francés y alemán básicamente pero fundamentalmente francés o sea con la nube el cine moderno de alguna manera es como como que se ha impuesto que es un tipo de es un tipo tiene un tipo de poética particular digamos entonces cuando decimos cine europeo nos referimos a eso que sería más o menos el cine que será en el Bafis digamos más o menos para que nos entendamos todos entonces bueno de igual manera esto no importa vamos a hablar igual este y espero poder convencerlos que el cine de Hollywood está bueno también digamos este no no sé quién dijo algo alguien algo de la espectacularidad creo que Ana María yo creo que eso es para pensar porque justamente el cine uno de sus en el texto de Walter Benjamin esto está no dicho de esta manera que eso se los voy a mandar en la obra de arte en la época de la reproductividad técnica la espectacularidad es como condición intrínseca del cine o sea el cine sin espectacularidad entra en un entra en un problema porque justamente el cine lo que trata es de refundar o no sé si trata el cine pero el cine refunda la percepción por lo menos en la decadencia de la modernidad esto lo vamos a ver en profundidad cuando quizás tomemos ese texto bueno voy a arrancar entonces les digo algo yo voy a estar leyendo igual que eran ocho minutos después nos desconectamos todos ah una cosita más para la clase que viene ya me informaron del centro cultural que les van a mandar un nuevo link porque nos van a sumar al Zoom Premium el que no se corta entonces estén atentos esta semana que les van a mandar un link nuevo y ese link para que no se nos corte para que tengamos la hora y media seguida nada eso así que estén atentos entonces pero como ahora no tenemos ese bueno cada 45 minutos no tenemos que desconectar bueno serán dos veces pero bueno ustedes quédense tranquilos que nos salimos todos y pues volvemos a entrar así dos tres veces y ya bueno una cosita entonces yo les voy a leer o sea todas las clases yo voy a voy a voy a escribir les voy a leer yo no los voy a estar viendo así que si quieren hablar ustedes habilitan el micrófono y hablan y me preguntan lo que me tienen que preguntar igual manera yo voy a ir parando este para ver si se entendió o no se entendió o lo que sea bueno estamos agarren las biromes si quieren anotar algo y arrancamos bueno entonces yo para refundar de alguna manera para estructurar un poco más el curso se me ocurrió dividirlo como en tres aspectos como en tres ejes teóricos o tres marcos conceptuales el primero es el marco de la periodización ustedes seguramente verán o habrán escuchado si tomaron algún curso de crítica de cine Ana María dice se graban las clases sí creo que sí creo que se graban sí 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 yo no las grabo porque no sé hacerlo pero se graban bueno a ver ahí va listo entonces el primero es el de la periodización ustedes seguramente habrán escuchado o habrán leído si tomaron algún curso que el cine pese a tener 120 años de de vida digamos ya tiene varios periodos cosa que por ejemplo la historia del arte cuando uno dice barroco se refiere por ahí a 300 años cuando uno dice arte medieval se refiere a mil años cuando uno dice arte antiguo se está no sé del siglo V de los griegos para atrás hasta la ilíada tiene no sé cinco siglos el cine rápidamente se periodizó rápidamente o sea en 100 años tiene cuatro etapas que es algo medio extraño pero bueno no importa es bien la lógica de la contemporaneidad de alguna manera entonces leo estamos en el uno marco de la periodización y dice así es evidente que la separación en periodos tiene la intención de reponer la dimensión de la historia leíla aquí como síntesis del hacer humano ¿por qué la historia? porque son cuáles son las condiciones de producción los avances técnicos las cosmogonías las dimensiones sociales obviamente las dimensiones económicas las ideológicas interantes y en definitiva cómo todo esto se vincula con la percepción y la subjetividad entonces hago como un repaso entonces la dimensión histórica la periodización bueno dice bueno esto es cine clásico esto es cine primitivo esto es cine moderno y esto es cine contemporáneo neobarroco manierista postmoderno que sería la última bueno todo eso es una dimensión histórica si hay una dimensión histórica es porque toda esa producción que llamamos historia modifica la percepción esto ¿por qué lo digo? porque uno puede tener un análisis de un objeto cinematográfico desde condiciones históricas olvidando totalmente la estética o sea olvidando cuáles son las categorías por ejemplo de no sé de los planos digamos digo supónganse una película como Jurassic Park uno podría o sea uno puede hacer múltiples análisis pero uno podría tener un análisis historicista de por ejemplo que Jurassic Park es posible o fue posible porque los adelantos técnicos o sea juntar a un actor en el mismo plano a un actor y a un dinosaurio sin que se note la diferencia o sea que no están en el mismo espacio-tiempo eso solo puede ser dado por un adelanto tecnológico ese adelanto tecnológico es una producción histórica ¿se entiende esto? entonces digo no necesariamente uno puede hacer otro análisis pero digo la historia o sea la producción dentro del campo de la historia es una vía de análisis en este caso el caso del parque jurásico o de Jurassic Park es el adelanto tecnológico o sea la tecnología de 3D sería así ¿hasta acá? bien bueno sigo un poquito más entonces en general se divide a la breve historia del cine en cuatro grandes momentos a saber cine primitivo clásico moderno y después uno que engloba varias definiciones según el teórico que uno que uno perciba es el contemporáneo manierista neobarroco postmoderno ese sería el último fragmento digamos justamente nosotros cine contemporáneo que es el curso es imposible entender el cine contemporáneo sin entender los otros momentos del cine básicamente porque desde Frederick Jameson que es el autor que particularmente yo sigo para las cuestiones de postmodernismo y producción cultural en la época del capitalismo tardío de alguna manera dice que el arte postmoderno surge como como resultante de que la modernidad o el modernismo en el arte cae ya no hay grandes autores grandes estilos de hecho quizás les pase quizás no pero por ejemplo cuando uno tiene Netflix cuando uno abre la plataforma Netflix y quiere ver una película contemporánea finalmente no sé si les pasa a ustedes a mí sí uno termina viendo algo que ya vio porque todo lo que hay no le interesa digamos hay una especie de crisis autoral en el cine quizás pasa en Netflix lo que digo es que como si yo les dijera que el cine tal como nosotros lo concebimos parecería que es algo del pasado digamos esto igual hay que verlo pero eso sería un poco la lógica de la postmodernidad igual que después entramos sobre ese tema bueno queda menos de un minutito entonces vuelvo a repetir cine primitivo se llama cine primitivo y con este cierro quizás se me corte cine primitivo es el cine todavía como aparato técnico el cine primitivo se divide en dos si quieren las formas documentales de los hermanos Lunier la llegada del tren a la estación la salida de los horarios a la fábrica y el bodevil circense cómico que es el de George Merlino eso sería cine primitivo ¿por qué primitivo? porque todavía no hay un lenguaje estructurado y ojo quien define esto son los europeos hasta acá ¿cómo venimos? ¿alguna pregunta? ¿algo? pido disculpas que entre tarde en el primer bloque yo les vuelvo ¿cómo te va Paula? yo les vuelvo a anotar mi teléfono acá me mandan un mensaje yo les mando el link así los agrego al al grupo y bueno así les mando los textos bien ¿alguna pregunta de lo que estuvimos viendo hasta ahora que es muy poquito pero bueno ¿estamos bien? bueno ahí va traten de silenciarse así silencien el micrófono ahí va entonces habíamos dicho estábamos en el en la en las en las clasificaciones o en los cortes de periodización que es cine primitivo cine clásico el cine clásico como tal se entiende cierta como cierto periodo que se llama también la edad de oro de Hollywood o sea el cine clásico que son las formas clásicas es básicamente hollywoodense después tenemos el cine moderno que en principio es como les dije antes es un poco el cine europeo que considera cine moderno no es exactamente o digamos se llama moderno pero no es exactamente o digamos no responde exactamente a la categoría de arte moderno o modernismo que sería fin del digamos mitad del siglo XIX hasta si las primeras vanguardias digamos futurismo dadaísmo ultraísmo bueno todas esas vanguardias hasta los años 20-30 hasta la primera guerra mundial más o menos ya es otra cosa tiene otra función pero bueno es un periodo hasta fines de los 60 principios de los 60 que ya entramos por ejemplo al decir de Frederick Jameson en el cine postmoderno Frederick Jameson que es un autor que yo les recomiendo tiene un libro muy bueno se llama El giro cultural que es excelente también es un poco del es un neomarxista escuela de Frankfurt adorniano bueno es como de ese palo define cuáles son las características de por qué digamos se cambió de la parodia al pastiche hoy por hoy estamos en la época por ejemplo Tarantino es un director del pastiche esa idea del pastiche que no es una parodia el pastiche es una parodia apolítica fundamentalmente y después por ejemplo Jackie Brown que es un pastiche porque repone en la actualidad un género un subgénero cinematográfico muerto que se llama Black Explotation por ejemplo ¿saben lo que es el Black Explotation? ¿les suena? ¿vieron Shaft? esa película Shaft o la serie Shaft es un detective negro ¿no? bueno el Black Explotation es está muy cercano al cine clase B como se llama cine clase B que en algún momento en la industria del cine se dio cuenta que no que con vender ¿por qué? porque con qué discutía la industria del cine o con qué pujaba a nivel mercado con la televisión entonces se dieron cuenta a mitad de los 60 que ya la gente no iba tanto entonces bueno ofrezcamos dos películas pero es mucha plata bueno que una sea con la mitad de presupuesto bueno eso se llama cine clase B dentro del cine clase B hay algo que se llama cine explotation que su única función es generar dinero o sea es hacer a poco costo una película que recaude más Argentina tiene gran tradición de cine explotation por ejemplo una película de los más grandes la recordarán los más jóvenes no por ejemplo el tele y la tele ¿se acuerdan? de esa taxista nocturno esas películas de Tristan ¿se acuerdan? bueno esas películas son explotation digamos acá en Estados Unidos hay taxplotation de autos si ven Death Proof que yo les dije que era la última clase que la vieran es una película de taxplotation lo que pasa es que Tarantino toma ese género y como él es un gran director la convierte en una gran película pero es un género muerto después tienen Black Plotation que es Jackie Brown que son películas de los años 70 punk es punk y problemas de negros de negros con blancos y de negros siempre sí digamos siempre el malo es el blanco la mujer objeto es la blanca digamos es como una especie de respuesta política es un cine de negros para negros digamos para la gente de sobre todo en los años 70 que había que hubo todo un movimiento de liberación negra y después tienen sexplotation por ejemplo la más conocida es Garganta Profunda o las películas que no sé si les suena el Tinto Brass les suena el Tinto Brass Calígula una que se llamaba Carla como que son medios soft porno pero bueno eso se llama sexplotation bueno entonces justamente Tarantino que es un director de industria repone esos géneros muertos la parodia la parodia moderna que digamos que existía en la moderna lo que parodiaba eran estilos fuertes pero contemporáneos el pastiche postmoderno es ir a buscar digamos una dimensión históricista es ir a buscar géneros muertos o sea que ya no tienen ningún efecto social ni estético ni de ningún orden y ponerlos en la pantalla creo que ese es un poco el efecto del cine de Tarantino y lo que nos genera cierta como cierta extrañeza por ejemplo Django es un western está más muerto el western porque digamos el western ahora igual lo vamos a ver pero el western es hay dos géneros que medio inventa el cine porque todo el resto los toma de la novela pero hay dos que inventa el cine que es el western y el musical digamos que medio también lo toman el Broadway pero es como que lo inventa bueno que son típicos del como típicos del cine bueno el western es un género muerto ya porque su apogeo fue en cierto momento de construcción nacional americana como de construcción de identidad nacional ahora ya es un género que no tendría ningún sentido sin embargo y si ven Django ahora me doy cuenta si ven Django no solamente es un cine western o sea un género muerto sino que también es black es black flotation porque es negro que es esclavo que el el blanco libera o sea cruza hace como cruza de dos géneros muertos bueno sigo un poquito más porque si no me pierdo como siempre entonces es importante entender que esta clasificación fundamentalmente tiene que ver con la forma o con las formas cinematográficas cuáles son las formas cinematográficas o sea cuáles son los materiales sensibles con los que podemos pensar con los que trabaja una película bien morfología o sea digamos cómo está construida esperen porque ahí me están escribiendo bárbaro escríbanme cuando no esté dando clase porque me suena el teléfono y yo soy muy ansioso y creo este bueno entonces qué son las formas cinematográficas o sea cómo podemos pensar morfología del plano y el encuadre edades de la representación de la representación cinematográfica una noción política del montaje ustedes saben que el montaje en los comienzos del cine fue toda una decisión política ¿por qué? porque una de las digamos una de las de los dispositivos que el cine inventa a diferencia de por ejemplo el teatro que estos dos serían artes de la representación dramática una cosa es el teatro y otra cosa es el cine una de las cosas que el cine inventa es el montaje bueno el montaje hubo toda una decisión política o discusión política de cómo se debía usar la técnica del montaje en el cine en el incipiente cine bien otra concepción del tiempo puro que esto es bien del cine moderno o sea lo que Sildeles llama la imagen tiempo o sea cuando el cine se decide sabiéndolo o no a reinventar la noción del tiempo esto se ve claramente en películas por ejemplo el ciudadano o Citizen Kane digamos que es una película o si quieren así como ya el extremo de eso que es un film noir es como la decadencia del film noir del cine negro es Set the Mind o Touch of Aville de Orson Webb también que comienza con un plano secuencia de creo que 10 minutos o sea es como la llegada al cine del plano secuencia el plano secuencia es que no se va a intervenir el tiempo a partir de un dispositivo o de un procedimiento como el montaje que es la construcción falsa del tiempo sino se va a registrar el tiempo en forma directa hay una construcción pura del tiempo cuando veamos algunas cositas de André Basin o André Basin que es el padre de la Nouvelle Vague en su libro ¿Qué es el cine? o sea se está preguntando por la ontología del cine ¿Qué es el cine? él va a decir que el cine es justamente o sea si tiene una capacidad del cine es la de capturar el tiempo tiene un concepto que es montaje prohibido el cine tiene que poder filmar la muerte y para poder firmar la muerte tiene que incluir a la víctima y al victimario en el mismo plano bueno después lo vamos a ver eso pero bueno yo lo enuncio para que vean que inteligente soy nada más que para eso es un chiste pero bueno eso eso ya lo vamos a ver bueno entonces tenemos un poquito más y la mayor sigo o sea ¿cuáles son las formas del cine? sigo mayor o menor adhesión a distintos géneros esto es importantísimo porque el cine moderno y contemporáneo entre en una disputa directa con la política de géneros del estudio system y el star system o sea los géneros de alguna manera lo que me parece que tienta ser el cine o los directores sobre todo europeos a partir de los años 50 es empezar a fragmentar la política de géneros ¿por qué? porque más menos los géneros responden a categorías esas categorías o la noción de categoría tiene que ver con cierta concepción filosófica particularmente aristotélica o sea las categorías aristotélicas entonces lo que hace el cine moderno para destruir cualquier tipo de prescripción que tuvieran que tener los diversos films es empezar a correrse de la política de géneros más o menos se les ocurre que podría llegar a ser un género cinematográfico o que es un género cinematográfico más o menos nada bueno primero que nada digamos el cine casi en su en su nacimiento empieza a trabajar con una política de géneros ¿por qué? porque es industrial entonces si yo pienso en género pienso en producción en serie de lo mismo para determinado tipo de espectador que en realidad no está construido sino que el cine construye el cine construye un espectador para cierto tipo de género para venderle siempre lo mismo digamos contra eso discuten la novela o contra eso discuten las vanguardias cinematográficas o contra eso discuten no sé quién lo nombró el cine experimental hay como toda una línea de cine experimental yo recuerdo yo hice un curso de cine experimental creo que les conté con Ricardo Parodi si no lo conocen nada agréguenlo búsquenlo que es uno de los más grandes genios en este país que es experto en cine experimental que yo recuerdo en este momento Zonas Mecas y Chris Marker Chris Marker creo que se llama que son como dos autores de cine experimental bueno esos autores tratan de pensar el cine o pensar las imágenes desde otro lugar la política de géneros más o menos rigió sobre la gran producción de cine también acá cuando había industria en Argentina no está ni mal ni bien lo que ocurre es que la política de géneros o sea uno cuando establece un pacto simbólico con la película es cuando sucede la espera de los géneros o sea las figuras van a ser las mismas los tópicos van a ser los mismos los temas van a ser los mismos y el final va a ser exactamente el mismo eso se llama industria cultural o sea como el capital logra todo el tiempo producir lo mismo porque ya sabe que tiene que producir ¿se entiende esto o más o menos? ¿sí? entonces más cercano al género menos cercano al género estamos por ejemplo género cine clásico cine moderno y cine contemporáneo más alejado de los géneros de los grandes géneros melodrama western comedia comedia película película bélica película histórica o como se llama bioepic digamos por ejemplo Ben-Hur sería un bioepic digamos una gran película de félix ¿no? en el épico histórico entonces sigo un poquito más las formas sensibles o sea las formas del cine sensibles son históricas pues para que puedan ser reconocidas es necesario que estén contempladas en un régimen que las haga inteligibles esto significa que lo que nosotros reconocemos como cine es decir esto es buen cine o esto es mal cine es todo un régimen que eso lo hace inteligible ¿se entiende esto? digo un objeto audiovisual en sí mismo no aporta ningún valor si no hay un régimen que lo signifique ¿se entiende esto? o no el que no entiende me lo pregunta no hay ningún problema preguntas quiero escuchar preguntas que las tiene obvio digamos a ver esto por ejemplo supónganse una película como lo que el viento se llevó esa película tiene cierta forma cinematográfica clásica porque en ese momento histórico esa película está respondiendo a lo que eran las formas cinematográficas de la época ¿se entiende? otra cosa es Titanic otra cosa es Alien y si quieren otra cosa es Avenger Endgame digamos son como percepciones históricas son cortes en la percepción histórica otra cosa es el padrino por ejemplo digamos entonces a lo que voy con esto es que para que para que un objeto artístico sea leído por su época es porque esa época regula exactamente qué es por ejemplo qué es un buen film y qué es un mal film de hecho seguramente en este momento no tengo ningún ejemplo pero por ejemplo hay películas que en el momento de su producción fueron desechadas ¿por qué? porque no había ningún contexto que pudiera leerlas ¿se entiende esto? por ejemplo a ver déjenme pensar si se les ocurre un ejemplo bárbaro de Micronomer por ejemplo por ejemplo Videodrome exactamente era una película que claro lo que pasa que ahí entramos en otro tema que es justamente política de autor política de estudio es posible que las políticas de autor generen una resistencia mayor que un producto de la industria cultural porque un producto de la industria cultural está pensado casi como fabricar un auto si vemos el texto de Adorn y Jorge Heimer lo que más o menos plantean ellos es que no hay ninguna diferencia entre hacer una película y hacer un auto ellos se están escribiendo en 1950 imagínense ellos son marxistas entonces detectan el problema de que un producto cultural en sí mismo tiene una carga ideológica muy fuerte digamos y que la industria o sea el capital nunca va a atentar contra sí mismo por lo tanto lo que produzca siempre va a intentar sostener lo que se llama el estatus quo o sea la división en clases ¿se entiende? más o menos pero la propia producción olvídense del contenido de la película el producto ya viene como medio digamos como formateado digamos bien seguimos un poquito más la división por periodos ayuda a conceptualizar un objeto cinematográfico y ver cómo dialoga con su época y comprobar si es cómplice sometido a la producción estándar no olvidemos la industria cultural o bien plantea una ruptura con las formas establecidas que inevitablemente es una ruptura política con los discursos imperantes bueno esto es en el mejor de los casos porque no olvidemos que aunque nos parezca sobre todo lo que es industria cultural aunque nos parezca lo más revolucionario el discurso de tal o cual película eso corresponde a la industria cultural y vuelvo a repetir el capital no va a atentar contra sí mismo o sea una empresa no va a producir algo que atente contra la propia empresa ¿se entiende? esto es como como es un poco marxista me doy cuenta pero no importa es esto es siempre hay que descular en dónde está la trampa yo solo por esto veo que a veces el cine de Hollywood a veces puede ser desdeniado lo que yo destaco generalmente de algunas producciones de Hollywood es que técnicamente son perfectas por ejemplo el cine de Spielberg técnicamente es perfecto no sé rescatando al soldado Ryan el desembarco en Normandía es como no sé es un fresco de Miguel Ángel básicamente después claro ideológicamente el film es nefasto ¿vieron todos el soldado Ryan? o rescatando al soldado Ryan bueno fíjense lo que dice el film el film dice somos capaces de sacrificar a cinco soldados para que una madre en Estados Unidos pueda conservar a un hijo eso es lo que dice el film y fíjense que cuando el film arranca aparece Ryan grande y por suerte tuvo una grande descendencia o sea tuvo hijos nietos bisnietos digo ese es el problema con el cine de Hollywood no su no su técnica o sea no su 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 trabajo de las formas eso es lo que me gustaría poder más o menos transmitir que una película no es buena o mala solo por su contenido ideológico sino también por su trabajo de las formas bueno sigamos un poquito más ¿hasta acá alguna pregunta? ¿estamos bien? bueno voy a dar un ejemplo de un como para que se entienda bien esto que estamos hablando de cómo se puede pensar una producción cinematográfica según su dimensión histórica bien a finales de los 70 y de los 80 surge como subgénero porque no es exactamente un género o un gran género es un género menor o sea es como si fuera como un producto subsidiario de lo que llamamos el género de terror o género fantástico que técnicamente el cine de terror de horror es género fantástico que es el splatter ¿saben qué es el cine splatter? ¿les suena que es? ¿no? bueno el cine splatter es como la nueva denominación más 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 moderna de lo que es el cine gore ¿saben lo que es el cine gore? ¿sí? ¿alguien no sabe? el cine gore es no el cine gore es como un subgénero que se inventa aproximadamente a fines de los 50 cuando los directores detectan que en el cine no se mostraba de hecho si ven películas de gángster de los años 40 no se mostraba la sangre o sea no había sangre entonces un director que se llama Gordon Lewis dice yo voy a hacer películas quizás malas pero que se muestre sangre entonces son esas películas donde lo que importa o sea el efecto que se quiere lograr o lo que se quiere representar es el desmembramiento la visceración y la sangre la primera película que se llama Mil Maniacs una cosa así es la primera película del cine gore el cine splatter es lo mismo digamos pero 30 años después no crean que es un invento del cine hay algo que se llama teatro del gran guiñol ¿le suena que es eso? el gran guiñol es un teatro eran como unas prácticas teatrales donde con uno con un trucaje supongan que se cortaban un brazo así y ensangrentaban a todo el auditorio bueno esto es lo mismo en el cine muy bien sí Hernando de vuelta nos tenemos que referir inexorablemente a Tarantino Kill Bill es una de lo que es eso sí de alguna manera sí lo que me parece que hace en Kill Bill es hacer una especie de cita porque o una cita muy cercana al cine de Paqués y Kitano ¿le suena a Kitano? Satoichi Flores de Flores de bueno que hay como digamos que es como que me parece que percibe como cierta tradición más oriental más de cine de Yakuza pero sí exactamente es eso bueno esperen que sigo porque ya son las 8 y no terminé el ítem 1 o sea venimos para Biki bueno surge el cine Splatter encarnado fundamentalmente en dos figuras Michael Mayer y Jason Bores Michael Mayer Halloween Jason Bores Viernes Tres bien ahora ¿por qué surgen estos dos personajes? digo ¿por qué surge este cine? de hecho todos los 80 de alguna manera está asignada un poco por este subgénero digamos ¿no? de películas medio como que uno hasta diría para televisión bueno fundamentalmente porque ya la percepción del espectador en ese momento era el cine pero también era la televisión ustedes ven esas películas o las vieron en televisión digamos o se la vieron en cine se daban cuenta que no era exactamente igual a las películas por ejemplo de los 70 por ejemplo Apocalipsis MAU era otro tipo de cine digamos porque ya en cine la industria detecta que el espectador ahora ni hablar porque ahora el reparto de lo sensible de lo cinematográfico directamente está pensado para el ámbito de lo doméstico o sea para ver en nuestras propias casas esto que parece como una tontería digamos claramente modifica la percepción todos nosotros hemos ido al cine por ahí no en el último tiempo pero nos hace 20 30 años y realmente la experiencia cinematográfica en el cine es otra cosa a la que tenemos en los últimos 10 digamos es otra cosa el tamaño de la pantalla la sala el sonido el convivio o sea es otra cosa entonces ya así desde los 70 y de los 80 la industria empieza a detectar que históricamente las personas dejan de ir al cine y empiezan a consumir productos audiovisuales directamente en la televisión pero esto no es lo único sigo no podemos negar que las condiciones político-ideológicas de estos films son coherentes con la nueva derecha conservadora que se erige en Estados Unidos pos-Vietnam pos-movimiento hippie de jóvenes movimiento de liberación negro apertura de la percepción vía el uso de drogas amor libre etcétera donde lo que se dio a llamar el neoliberalismo o sea nuevamente el capital se eleva frente a la fuerza de trabajo están definiciones de Diego Sturwart de lo que es el neoliberalismo entonces que se convierte en la única posibilidad de regulación social y económica ese mal que son estos dos personajes que es el mal encarnado sin objetivo sin causa sin razón aparente opera como vengador de una situación de desorden con respecto a las leyes morales es como un ajuste es un ajuste de cuentas se acuerdan los que vieron estas sagas se acuerdan por qué mataba por ejemplo a Jason Bones se acuerdan que estaba vengando ¿alguno se acuerda? ¿no se acuerda? pero vieron estas películas son así bueno porque él era un chico medio con problemas que se ahoga porque quienes lo tenían que cuidar estaban en una situación amorosa digamos entonces como ellos estaban haciendo eso por fuera del matrimonio se ahoga un chico como se ahoga un chico por eso él inicia todo su derrotero de venganza en realidad la que primero inicia eso es la madre de él la uno mata a la madre ya en la dos está él en la dos la tres la cuatro entonces lo que quiero significar con esto es que ese tipo de film no podrían existir si no hay una ideología imperante digamos que como dispositivos disciplinarios tratan de imponer ideológicamente dónde está el bien y dónde está el mal sigo un poquitito más esta alegoría punitiva es espejo de una sociedad que va a ser expuesta a distintos discursos disciplinarios para construir una subjetividad subsumida al orden al consumo a una férrea moral hetero capitalista religiosa donde el pecado se paga con la muerte y hago una anotación nótese que estos que otros subgéneros fantásticos por ejemplo monstruos zombies aliens espectros y posesiones corresponden a otros periodos con otras fantasías y miedos sociales por ejemplo esto ya lo hablamos con los chicos el continuo este pasado por ejemplo el cine de zombies el cine de zombies surge en cierto momento en los años 50-60 cuando los miedos la ideología y las fantasías sociales eran otras hoy por hoy lo que pasa es que hoy por hoy como ya no hay canon está todo en la lógica del pastiche puede haber una película de Zack Snyder de zombies que no responde a ninguna fantasía social porque los usurpadores de cuerpos ¿quién es el...? ah Héctor ¿cómo te va? exactamente los usurpadores de cuerpo tiene tres versiones hay una en los 50 una en los 70 de Philip Tuffman y otra de Abel Ferrada pero claro eso es como un texto que se va desplazando en el tiempo pero digo ¿por qué? porque yo creo que Héctor se está refiriendo a el terror comunista si ustedes recuerdan bien por ejemplo la guerra de los mundos de H.G. Wells en los 50 era como un mal que venía de afuera el peligro del planeta rojo la versión de Spielberg si la vuelven a ver el mal ya está adentro porque ¿a quiénes tienen adentro los yankees ahora? a los talibanes que se le vienen a quien dice sí, sí yo vi las dos ¿cómo, cómo? yo vi las dos películas de la guerra de los mundos ¿quién? la primera es completamente distinta sacan una brújula y dicen están por allá exactamente porque en los 50 americanos era otro era la bomba de hidrógeno era la guerra fría va en una parada yo miré muchísimas películas en un tiempo y sobre todo películas viejas y es como que todo lo que necesitaban lo tenían alrededor por ejemplo uno dice necesito un alfiler y se saca de la corbata un alfiler y ya lo tenían en vez de tener que ir a buscarlo estaba ahí en el entorno y los escenarios eran muy chiquitos se notaban las películas pero para esto que dice Paula por ejemplo que dice todo lo que necesitaban y ya estaba alrededor ¿en dónde está sostenido? esto quizás lo vamos a ver después eso está sostenido en el género cuando uno plantea por ejemplo en el género de ciencia ficción o en el género supónganse el género fantástico supónganse que a ustedes se les abre ahora la ventana un poquito y hace supónganse ustedes le dicen oh se abrió la ventana vale la sierra ok en el género fantástico ese signo es algo de peligro bueno esa es la decodificación que el espectador tiene que ser formado para que cuando pase eso pueda decodecer hay peligro o una cámara subjetiva que se mueve y el personaje está por ahí eso es Paula o sea quizás a vos te suene extraño eso porque es una película muy difícil y no tenés los códigos que se tenía en ese momento para reconocer eso como y acá viene un término que vamos a intentar ver como verosímil el verosímil se arma a partir de una creencia en el género porque si no todo nos resultaría un verosímil además se explicaban muchísimo en ese tipo de películas te explicaban todo pero pensé que eran los años 50 sí no teníamos no tenían la misma conocimiento que tenemos ahora claro y todo era explicable todo era explicable porque digamos el género necesitaba por la época como cierto tipo de codificación o sea había una codificación que hoy no tenemos de hecho lo que vamos a ver en alguna clase es como el espectador cinematográfico se fue generando en una especie de tensión dialéctica con el propio cine el elemento clave del cine aparte del montaje que tiene que ver con el montaje es la elipsis ¿saben lo que es la elipsis? los del cuatrimestre pasado ya lo saben los de este cuatrimestre ¿saben lo que es la elipsis? ¿sí? bueno entonces la elipsis es algo que crea el cine pero al principio no se sabía bien cómo cómo operaba esa estrategia entonces ahora uno puede ver por ejemplo una película donde en tres fragmentitos ¿vieron? Snatch Cerdos y Diamantes donde un personaje viaja de Estados Unidos a creo que a Inglaterra en tres planos bueno esos tres planos ¿qué es? se toma un trago le sellan un coso y el avión vuela son tres planitos que está recontraerizado bueno eso en 1930 no se podía hacer porque el espectador no hubiera entendido pero no es que no hubiera entendido porque era tonto porque no tenía o sea no era cinefilo o sea no estaba su percepción no estaba formada digamos por la industria del cine es como que todavía tenía que ver al ver al personaje entrando al aeropuerto que le sellaran el boleto entrando al avión el avión despegando el avión aterrizando y el llegando a Londres ¿se entiende? cada vez el cine hace como una especie de digamos tiene como un procedimiento de síntesis digamos en 2001 exactamente pero eso lo dije yo en un curso o ya lo dice otra gente ah yo pensé que era una idea mía pero bueno no le importa sí es la elipsis más larga de toda la historia del cine pero aparte no quiero sentarme en esto pero está buenísimo eso es cuando para mí cuando un gran autor como Kubrick cuando el cine piensa pero cuando piensa el cine no con conceptos que es lo más para mí más berreta cuando se piensa cuando se tiene un texto así la punta que vale la pena estar vivo ese tipo de cosas no están buenas en el cine porque para qué me lo estás si ya te veo que estás en un estado estático que liberaste a los caballos para qué lo vas a poner en palabras no tiene sentido Kubrick qué hace dice ven una vez que el hombre descubre la herramienta del hueso a la nave espacial es solo cuestión de tiempo es una idea increíble y solo está da por la superposición de dos planos bueno cuántos ejemplos así hay en el cine no tantos porque genios no hay tantos o sea Hitchcock Kubrick no sé Spielberg Truffaut Goddard Brandon de Palma alguno Tarantino no hay tantos cuántas películas hay por año miles y miles y miles bueno eso es como una nada como un hallazgo digamos pero bueno exactamente la ilícis más larga de la historia del cine es la de 2001 bueno esperen que me perdí ojo lo que vas a decir ojo con lo que vas a decir de Kubrick porque no me encanta Kubrick ¿por qué? no muy bueno ¿qué tenés? ah 400 pesos Juan 400 pesos está muy bueno igual manera miren yo todavía no desarrollé la idea pero digo seguramente el cine digamos ya tiene que ser algo distinto para nosotros justamente por eso que vos tenés ahí porque ya no hay como si se les dijera no hay soporte físico para las películas y eso tiene que significar algo porque antes había por lo menos había un rollo por lo menos había un DVD ahora va de un sistema o sea de ceros y unos a ceros y unos o sea se sube a una plataforma nunca hay una representación física de eso uno lo ve y eso no está en ningún lugar o sea eso le da un valor a las cosas no sé pienso eso no sé qué deriva puede tener eso bueno sí ya sé cuál deriva puede tener eso que en algún momento Game of Thrones significó algo para alguien y ya no porque ese ya no me importa porque es puro bien faltan 10 minutos quería preguntarle sobre todo a los nuevos por ahí yo yo sé que habló muy rápido y por ahí si más o menos se entendió más o menos la idea igual me doy cuenta que también sigo probando que en una hora y media no di ni una página de la que escribí lo cual lo cual me indica que tengo que escribir menos pero más o menos si se entendió si tienen alguna duda si hay algo que no les quedó del todo claro si les parece confuso hablen no hay problema yo me perdí un montón de la clase porque me olvidé el horario tranqui tranqui bueno si igual me repito el público se renueva aunque no se renueva en este caso pero el público se renueva a veces yo digamos siempre hay que volver sobre las mismas ideas a veces hasta ahora entendí todo que hasta ahora entendí todo el resto el resto que tal bien si bien bueno bien bueno entonces si Roberto está buenísimo te agradezco si está bien no no igual seguramente que nos vamos a pelear eso seguro pero igual pelear no pero a mí me parece que está bueno o pensaba que está bueno un poquitito más como sistematizar porque si no porque digamos hay ciertos temas que tienen digamos para para cerrar un tema yo tengo que tocar tres temas abajo o cuatro temas entonces si yo no los ordeno si yo no me ordeno como que me voy me voy para un lado me voy para una opinión cosa que por ejemplo en el curso de guión me pasa menos porque hace 12 años que lo doy entonces ya lo doy medio piloto automático de hecho yo me acuerdo una clase que yo creo que no había dormido no me acuerdo estaba en una época medio extraña que yo me estaba cabeceando así y daba las clases igual o sea hace mucho de esto pero digo porque ya lo tenía más sistematizado esto por ahí es como es más nuevo tengo que ser un poquito más ordenada porque si no no se entiende nada pero bueno no importa pero bueno ahora sos más ordenado y más sistematizado no sabía no te conocí antes menos mal era como una especie de Enrique Pinti pero sin pero sin que se iba para un lado para el otro pero bueno porque aparte me ordeno eso también porque para mí también de alguna manera si bien estas cosas las estudié tengo que volver a verlas volver a ver historias del cine que es algo que hace mucho que había estudiado pero quizás me di cuenta que no me interesaba tanto el guión o enseñar guión sino dar como otras cosas así que bueno voy a terminar esperen que entró alguien voy a terminar con el primer ítem digamos que es la periodización que es lo siguiente que es más que nada una propuesta que es esta yo les propongo a ustedes para que piensen trazar una diagonal entre cortes históricos locales y ver cómo eso se representa en el cine ¿saben cuál es el mejor ejemplo para que podamos entender bien esto? el surgimiento de lo que se llamó a finales de los 90 el nuevo cine argentino encarnado básicamente en dos películas Mundo Grúa tres si quieren Mundo Grúa Mala Época que es de la Universidad del Cine que es una película de tres cortitos y Pisa Birri Faso claro uno ve esas películas pero no olvídense del tema que es cierto que retrata una marginalidad digamos que es como la producción de la política y de la economía neoliberal en Argentina a la que yo prefiero llamar peronismo menemista eso deviene en ese tipo de cine bueno pero no solamente la temática sino la crudeza de la imagen o sea ese cine solo es posible por un corte histórico yo puedo entenderlo por un corte histórico porque fíjense que a mitad de los 90 no había películas así un gran director de los 90 si no lo vieron argentino ya que le gusta el cine argentino a mi entender yo fui muy fanático en un momento ahora ya no tanto porque se dedicó a hacer cualquier batata es Alejandro Agresti sobre todo tres películas de él Buenos Aires viceversa que es una gran película el acto en cuestión y la cruz ¿vieron alguna de estas películas? para mí es de lo mejor del cine nacional digamos yo vio pero no me acuerdo me lo olvidé bueno vuelvan a saber porque son bueno Buenos Aires es una película que para mí toca el tema de digamos la violencia política de los 70 de una manera para mí a la europea pero de hecho acá de hecho hago un comentario Agresti se forma cinematográficamente en Holanda por eso trae ese cine acá ustedes piensen que en Argentina en esos años Eliseo Subiela estaba haciendo no te mueras sin decirme a dónde vas o sea estaba haciendo surrealismo en los 90 ¿la segunda cuál era? ¿cuál cuál? ¿la segunda cuál era? es La Cruz Buenos Aires Viceversa y El Acto en Cuestión son las tres películas de Agresti que yo les recomiendo fundamentalmente La Cruz que es una película que se hizo en nueve días vean cómo actúa Norman Brink en esa película es impresionante digamos el trabajo de montaje que tienen es impresionante la película después ya como se hace famoso empieza a hacer cosas como Valentín y termina filmando con Keanu Reeves y Sandra Bullock termina filmando La Casa del Lago que a mí me parece un espanto esa película y es un choreo de una película de un corto argentino que era de un profesor mío que se llama Líneas Telefónicas bueno eso no importa pero bueno es un choreo pero creo que esas tres películas que yo les digo ya que les gusta el cine nacional creo que alguien comentó eso está bueno Juan cuando dijiste la de Subiela me quedé no llegué a escucharte el análisis que hiciste la de que en ese momento Subiela estaba haciendo la mirada fuerte estaba haciendo surrealismo claro estaba haciendo surrealismo digo que yo creo que Agresti estaba en en un al decir de Dominicoy que es un teórico del cine argentino que les recomiendo estaba haciendo una película de alto modernismo digamos si ven Buenos Aires viceversa la puesta en escena la puesta en cuadro la puesta en serie eso es una película modernista Subiela en paralelo Olvido Olvido lo que era el cine de los 90 del instituto que estaba manejado por Julio Marvis ¿se acuerdan que era Julio Marvis? Sí bueno ya sabemos ¿no? bueno Olvido ese cine Olvido los exterminé Olvido el cine de industria digamos bueno Subiela que era para mí uno de los más grandes genios tuvo un periodo pero quedó como en una estética o en una o en un vanguardismo porque la vanguardia cuando se se extiende en el tiempo pasa a ser institución o sea él hizo tres grandes películas para mí Hombre mirando el sueste que es una genialidad Últimas imágenes del naufragio y El lado oscuro del corazón en el lado oscuro del corazón les va a parecer una película extremadamente vieja no así Buenos Aires viceversa pero digo que mientras Subiela estaba haciendo una película con tintes surrealistas cuando digo surrealistas digo que entre el cine y la visita prácticamente no hay diferencia se ha planteado un nuevo tipo de diécesis Agresti estaba haciendo Buenos Aires viceversa o el alto en cuestión que son películas altomodernistas digo ¿no? Entonces pero vuelvo a lo que estaba hablando porque me fui al Chori nuevamente Perdón Juan Sí No, discúlpame no importa si no me lo podés responder ahora no incluís a Perrone Totalmente Totalmente Sí, sí, sí Totalmente Lo que ocurre con Perrone a mí particularmente es un cine que me genera cierta resistencia porque ojo con esto también yo no tengo esa sensibilidad yo no la tengo cuando uno no tiene esa sensibilidad es como dice Borges hay libros que no son para uno cuando el libro no te dice nada abandonalo aunque estés leyendo la Ilíada que es una de las obras cumbres ¿cómo, cómo? Hablo del Perrone de Raúl Perrone de la etapa que vos estás hablando no de ahora no de pendejo eso es Sí, sí Cinco partidos labio de churrasco labio de churrasco labio de churrasco totalmente mira con Perrone me pasa lo mismo que con Campuzano ¿les suena a Campuzano? ¿sí? Bueno yo no tengo esa sensibilidad sí pero como no tengo esa sensibilidad para el rock por ejemplo para la renga que es rock barrial yo no tengo esa sensibilidad prefiero no sé Charlie García puede tener que ver con mi edad puede tener que ver con mi clase social uno tampoco tiene que hacerse digamos y decir che debe estar muy bueno mirá me encanta que me traiga no escuchame Hernán no sería ahora soy amigo de Campuzano Juan soy amigo de Campuzano soy amigo y vecino de Campuzano me estás jodiendo ¿en serio? no no lo conocí en el festival de Mara Plata hace dos años me contaste mira lo tengo tatuado mira no bueno yo lo vi y dije che yo no tengo la sensibilidad para esto no sé no lo entiendo yo creo que no tengo sensibilidad para nada igual pero mirate esto mirate esta esta está en el azote el azote mirate esa esa está en cinear en cinear hay como 7 o 8 películas de él yo te recomiendo a mí la que más me gusta es el perro Molina el perro Molina es excelente pero mirate Roberto está levantando la mano y no sé por qué veo algo que viene se viene se viene se viene se viene se viene la mano así dale Roberto lo hago así yo es tremendo no pero aparte aparte el lugar el espacio físico bueno yo te voy a sumar un dato más yo tuve que poner o sea tuve que poner en el living vos entrás a mi casa y en el living hay y abajo hay VHS no los quiero tirar porque siento que tiro una parte de mi vida si los tiro porque yo les cuento yo trabajé en Blockbuster y hacía una manganeta medio extraña y me robaba VHS digamos cuando eran importantes y no los quiero tirar y no tengo ni reproductor o sea tengo uno en realidad pero no no los quiero tirar pero entiendo que ocupa un lugar recontra el pedo porque eso ya se puede o sea eso ya o un disco extraíble o lo veo en una plataforma pero bueno Hernán es igual es como lo que se llama fetichismo de la mercancía el fetichismo del coleccionista ¿qué puso Héctor? lo que pasa es que ustedes son de lo este claro es que yo creo que tiene que ver con eso yo no tengo esa sensibilidad les diría que a ver uno puede ver esas películas y puede interesarse porque porque conoce esa cartografía o simplemente porque quiere no sé o porque quiere conocerla digamos yo no sé a mí me no sé como que me genera Perrón el Campuzano me genera cierta distancia no sé bien por qué ah mirá está hablando ya ya hablan bueno paren hablen después porque si no no hablan bueno esperen que quiero ir al punto quiero terminar un punto sino hablen en el grupo hablen en el hoy se se cortó no ahí va bueno esperen una cosita a ver entonces es esto trazar una diagonal entre cortes históricos locales y ver cómo se representa en el cine o sea acá digo esto hay un cine o hubo un cine por ejemplo del kirchnerismo hubo un cine del macrismo o sea hubo un cine que representaba ya sea como para aplicarse esa ideología o como para oponerse digo porque el cine funciona como espejo de cierto régimen político de hecho siempre hablamos de lo mismo si en las películas de propaganda vean les recomiendo tómense algo porque es medio indiferible pero por ejemplo el triunfo de la voluntad de Lenny Ressenthal o Olimpia o Olímpica que es los Juegos Olímpicos de Munich del 34 o sea pleno nazismo 36 ahí va bueno es muy interesante ver cómo Lenny Ressenthal cómo el cine o sea cuál es la función política del cine que une al Führer con la representación del pueblo en realidad el objetivo de esas películas es ver a las masas representadas en el cine ¿saben por qué? porque las masas era un sujeto político que estaba en crecimiento y que nunca había tenido una representación en el campo del arte todo lo que nosotros pensamos que es cotidiano como que nosotros nos saquemos una foto con el teléfono y nos veamos representados es algo relativamente nuevo ¿se entiende? entonces digo cómo los fascismos o los totalitarismos digamos utilizan la herramienta del cine para poder reflejar y representar a las masas obviamente para representarlas y visitarlas entonces espero que termino un cachito más esto que dice acá entonces una vez que los cortes históricos locales se representen en el cine lo cual nos da la pista que las estructuras históricos sociales diríamos en términos marxistas superestructura o sea ideología moral religiosa social instancias políticas y jurídico políticas ¿cómo? esa superestructura se disemina en la obra de los autores obviamente la superestructura está en tensión con las formas y relaciones de producción al comienzo del libro de Caligari a Hitler de Siegfried Krakauer lo que Krakauer dice es que el cine es un buen arte o por lo menos es una buena plataforma para ver digamos cómo es la psicología social de una de una nación ¿por qué? porque es un arte productivo digamos que implica un proceso de producción cuando uno analiza un proceso de producción puede analizar el producto ¿se entiende esto? digo una película es un proceso de mucha gente bueno esa gran cantidad de gente tiene que estar estructurada vía algún alguna lógica de producción entonces el cine nos va a dar la pauta según sus relaciones formas de producción de cómo es su lugar de origen o sea de cómo es esa nación o por lo menos de cómo es esa época digamos viendo un producto si yo veo por ejemplo veo el triunfo de la voluntad entiendo perfectamente cómo era la Alemania nazi no porque la película me lo esté diciendo como tema sino como elemento producido por nada por una cantidad de técnicos digamos que terminan de definir ese objeto ¿se entiende la idea? digo esto que uno como para resumir igual digo solamente un ítem que uno puede pensar un suceso cinematográfico o una película a partir del corte histórico por fuera de las escuelas de cine por fuera de los movimientos estéticos por fuera inclusive del autor porque sería medio lógico pensar que un autor es una conciencia libre que no está atravesada por los discursos de la época digo esto porque para mí es una herramienta interesante para el análisis por ejemplo Hombre mirando al sudeste por ejemplo que es una película que uno podría pensar que es una película de autor fantástica el sudeste no remite a Malvinas por ejemplo que había sido hace 4 o 5 años antes no hay algo que tiene que ver con eso de un hombre que quiere conectarse con algo que no sabe si es un psicótico o es de otro lado o es de otro planeta bueno digamos uno podría hacer un análisis de por ejemplo el cine post dictadura de hecho por ejemplo vieron todos de la noche yo no quiero meterme con estos temas porque son temas muy sencillos pero les juro que no voy a hablar mal de ninguna agrupación política ustedes ven la noche de los lápices de Héctor Olivera creo es una ya primero que nada para hablar de la dictadura está hablando de un suceso particular que es los militantes que fueron secuestrados pero que en realidad no eran militantes ellos eran inocentes que me está diciendo ahí que había algunos que no eran por ejemplo pero por qué porque post dictadura desde el nunca más en adelante por lo menos la primera hipótesis que se que logra para más o menos hacer un consenso es la teoría de los dos demonios que los dos lugares estaban equivocados tanto las agrupaciones militantes como el estado asesino falso de toda falsedad porque nunca el estado puede estar al mismo nivel que sus ciudadanos sean militantes o no sean militantes ¿se entiende la idea? entonces digo la producción de esa película está totalmente intervenida por la por el espíritu de la época por la ideología de la época ¿se entiende? digo ese producto es resultado de la época no solamente de un autor o de un escritor o de una corriente estética ¿se entiende? ¿entienden esto chicos más o? digo porque es un buen elemento para el análisis digo un caso muy cercano y bueno fíjense cómo estaban construidas por ejemplo la figura de los represores bien esa película es el año 85-86 vamos 15 o 10 años para adelante en 1999 Gadasio Limpo es distinta porque ya la dimensión del tiempo permite pensar esas figuras de una manera mucho más interesante sobre todo sacándonos de encima la teoría de los dos demonios y pudiendo pensar ese problema ese periodo histórico de una manera a mi entender mucho más interesante menos maniquea y diría mucho menos de derecha bien ¿alguna pregunta hasta acá? algo que no estén de acuerdo pueden estar de acuerdo están de acuerdo bueno Plata Dulce también Plata Dulce también hoy a la tarde pensé en esa película no me acuerdo exactamente sí exactamente pensé en esa película pero esa película es ya de la democracia así que no me acuerdo sí ahora Posmenem No, no, no Plata Dulce o Época de Menem No, yo creo que Plata Dulce creo Plata Dulce es una película que trabaja Al Ponzo de Gracia y Lupi pero en esa época medio tiempo de revancha Sí, tiempo de revancha sí es todavía durante la dictadura pero Plata Dulce no retrata sí Plata Dulce en el 82 ¿Cuándo? En el 82 en el 82 por lo que yo recuerdo creo que lo que se llamó la Plata Dulce fue la época de Martínez Martínez de Osteo y de la tablita del dólar que nunca entendí en qué caso era bueno hacen así todos como diciendo como me cagaron bueno eso eso claro hoy pensé en esa película porque cuando estaba pensando en lo de cine el nuevo cine argentino dije claro en la transición de la dictadura a la democracia surgieron como esas películas que se llamaba uno que se llamaba El Arreglo y otra que se llamó Plata Dulce y otra que no me acuerdo cuál es que Federico Lupi se corta la lengua que no me acuerdo cuál es tiempo de revancha tiempo de revancha ahí va ahí va y luego hay otra que se llama que creo que es de Aristarán que se llama Los últimos días de la víctima no sé si la vieron bueno creo que es de Aristarán si mal no recuerdo exactamente que es una novela de Feynman creo bueno la historia oficial que es del 85 trata exactamente exactamente que habla ya en la primera película que habla sobre los niños extropiados exactamente bueno digo ahora es interesante ver cómo el cine representa esa época digamos lo que a mí me parece más interesante pensar de eso es que si el autor es un autor que quiere ir en contra de su época o va a ir o está plegado al discurso importante digo en general los grandes autores van en contra del discurso de su época en general ustedes piensen si se ve el tema ustedes piensen que Tarantino digamos es un autor que va para mí en contra de lo que era por lo menos el cine de los 90 hasta él digamos hasta 1994 que sale esa película o sea hay autores que cuando son autores reales digamos de verdad tratan de ir en contra de el canon cuando no lo son tanto filman dentro del canon lo que puede pasar con esto es que cuando filman en contra del canon esa película quede en el olvido ¿por qué? y con esto cierro porque nuestra percepción lo sepamos o no está dentro de un canon el tema que a veces no lo sabemos y pensamos que lo que vemos es lo que es ¿se entiende? digo es posible que les pase a ustedes que por ejemplo vean una película o que alguien les recomienda una película de los 70 de los 60 y digan che que buena que es bueno esta película en su momento fracasó estrepitosamente porque no había no no teníamos un espectador de ese momento no tenía las condiciones ni las categorías para comprenderla ¿se entiende? ¿estamos bien? hasta acá ¿alguna pregunta? ¿no? bueno siendo 9 menos cuarto ahí va siendo 9 menos cuarto nos vemos el viernes que viene dos cosas una mándenme el teléfono o sea mándenme un mail yo les mando el link acá hay un par que me mandaron y dos estén atentos al mail porque les va a llegar otro link para que se puedan conectar la clase que viene y ya tenemos un premio que supongo que será una cosa increíble para que no se nos corte cada 45 minutos ¿está bien? bueno les mando un beso nos vemos ¿puedo hacer un aviso para romper? ¿puedo hacer un aviso para romper? sí, dale dale un segundo el fin de semana murió Coco Bladenstein yo lo subí al grupo le pido permiso a Roberto porque hay el fin de semana en el Gomont y en Cinear hay películas de él está se va a acabar si tienen tiempo es una excelente película para verla se las recomiendo y es un homenaje a Coco así que bueno gracias bueno dale chau chicos chau chau hasta el viernes bien chau chau